Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Posito gomi, 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 dulce gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Posito gomi, 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 dulce gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Josito buce gomin 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 gominola Joleo Tres besitos surces Bomin gomin 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 g Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomin, gomin dulce, gomin gominola Oleos, tres pesitos dulces Bailamos en jantan No tenemos pena Y cantamos en el fran Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gomi, 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 gominola Gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito gomi, 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 gominola Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola Osito dulce gomi, 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 gominola Oleo Si está a poco Si está a poco Si está a poco